Muy buenas chicas y chicos, bienvenidos al canal, soy Bol75 y estamos con no nueva serie, pero se podría decir, empezamos a rankear, a subir vídeos de las ranke de la cuenta secundaria, quien quiera ver como han sido los partidos hasta llegar a plata, pues están en los directos que he ido subiendo de ranke con la secundaria, no había ningún tipo de problema porque lo normal es encontrar gente que tenga equipos que está empezando a jugar y demás, nosotros partíamos con la ventaja que era una cuenta fresh, la he ido armando, es verdad que es una cuenta del año pasado, que he ido armando poco a poco y bueno, pues voy a ir trayendo los partidos, en plata no deberíamos de tener problemas, pero me consta que hay equipazos como el mío, así que vamos a darle caña, tampoco es que tenga un mega equipo roto, pero bueno, vamos a dar un poquito de guerra y vamos a ver que se cuece, ver si llegamos rápido a oro, oro platino y luego platino a super star, vamos a darle caña gente, let's go. Bueno, tenemos rival Minoru 112, japonés, con el FC Gaia, 1.140.000 de poder, tiene al David de Clubes y este es mi equipo gente de Calusia, Pase Verde, Pierre, Gentil, Blueno, Mikael, Grandió, Rafael, Natu... Eh, tiene cositas, tiene gancito, tiene cositas, eh, nos va a costar hacerle gol a ese Genzo, vamos a ver como orientamos el partido, comienza él. Eh, vale, el Alpha Saki, no puedo hacer, ah si, si puedo hacerle Sky Alpha, porque tiene, tiene al Shubasa, al Lukebasa, vaya. Pase y regate, bueno, va a hacer el regate, le va a tirar la Inter, pues por hacerle algo, pero vamos, que, espera, te doble paso. ¡Ojo! ¡No tiene Bons! ¿Qué dices? ¡No tiene Bons! Y con ese equipo, que parecía al principio que podía hacer cosas, ¿no tiene Bons? ¿Qué dices? Bueno, le vamos a entrar, 3-3-4, ¿qué tiene el regate? El regate 3-80, 3-80. Bueno, le voy a hacer esta, le voy a hacer la Inter en A y la Inter en S, a ver que hace. Pues hombre, partido en principio debería ser Upshake Elevada a nosotros, es que no le dejo ni rematar gente, bueno, está cayendo todos los rebotes a él. Xiao Dreamfest, va a rematar desde ahí. Y bueno, a ver, ¿este tiro llegará con cuánto? 14.306... Pues hombre, venga, como estamos grabando el partidito para que no haya visto bien el bloqueje de Calusia, tenemos que tirar el bloqueje bueno. Bueno, ahorita la parada. Bueno, no debería de volver a llegarme otra vez, si no pues tendré que tirar el bloqueje en A o en S. Vale, comenzamos con Snyder. Snyder, balón para Rafa. ¿No hay balón para Rafa? ¿Le cae otra vez a él? Pues nada. Pues nada, amigo. Vale. Bueno, este no va a regatear, va a chutar, así que le tiro el bloqueo y le tiro, no sé qué hacerle gente. Aunque el juego decida, yo creo que lo normal es que no regatee. Pero bueno, igual el regatee me deja... Ha rematado. Vale. A ver si tengo yo opción de poder armar el juego con Grandioso con el Panita. Los Panitas. Vale, vale, para el Panita. El Panita va a hacer aquí... A ver, ¿cómo están mis jugadores? Vamos a avanzar con el Panita. Seguro que se hace raro verme jugar con este equipo, a costumbraros a la cuenta principal, ¿verdad? Debe ser un poco raro. Vale. Vale, doble duelo contra el Kulisman, que tiene la Inter, y contra el Victorino. Vamos a hacer el pase a Natu. Vale. Sí, vamos a hacer el pase a Natu. A ver si tengo fútbol extremo y puedo rematarle al Genzo. Vamos a ver, que tiene también el pierder en Fe suyo. Hay que ver lo que tiene. No sé si tengo fútbol extremo, quiero verlo. Pasamos sin problema. Vamos a hacer la entrada. Vale. No sé si voy a tener fútbol extremo, quiero ver. No, no llego a fútbol extremo, ni de... ¡Vamos! Me he metido en un problemita ahí, bien grande. Este, este. Mira donde va la mariposa. Uf, es que tener que usar triple regate me va a dejar muerto, gente. Pero voy a intentarlo. Porque luego ya saco, creo, fútbol extremo en la siente jugada. Eso sí paso. Porque el Toran seguramente me la pueda quitar con la entrada. O incluso propiedad, bien. Es que, a ver, aunque tengo mucho bond, vale, en relación a él, ya habéis visto que... Antes he hecho un pase, debería haber llegado y no llego. Me la puede quitar el pier también. Pero últimamente el RNG está fresquito en el juego, así que... Te la pueden quitar. Hacer bloqueo, vale. Vamos a tirar fútbol extremo para asegurar el gol contra el Genzo. Para subirnos los parámetros, vale. Y me viene al duelo la Kai, ¿verdad? Vale, me quita el pase tacón. Tiene el bloqueo desesperado. Bueno, pues 36 contra 23, por Dios. Te gana una afinidad. Debería de ser gol. Se mueve en el primer golito de la cuenta secundaria en plata. Bueno, hace el bloqueo desesperado. Crítico de oro. ¿El RNG estará a tope o no? No. No hay RNG. Bueno, se que incito al pobre entre el debufo que le meto y el poco bond que tiene. Bueno, a ver qué hace. ¿Está esperando a que elija el juego o qué? ¿O se va a ir? Espera que lanzaba el juego de bloca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el poder de mi alma! ¡Vamos! Y no llega. Vale, pues primer golito. Aquí en esta categoría no deberíamos tener problema, gente. Y bueno, pues ahora ya jugar tranquilos. Ya era hora de un partido tranquilo, gente. Ganando y no perdiendo. Bueno, su vasita va a hacer la pared. Yo con gobetes solo tengo la entrada, no tengo inter. Tendría que ver en la tienda. Creo que le puedo pasar la inter. Comparle la inter. En A, obviamente. Madre mía, se la quito. Se la quito, gente. Es que el bond... Vale, pues ahora me bosteo el remate, gente. Me bosteo el remate. A 4.66, loco. ¿Qué dices? ¿Qué dices? 4... ¡Oh! ¡Qué tengo a Rainbow! Bueno, 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 goete. Bueno, goete. 4.66 de momentum en nivel 30. ¿Qué dices cuando está el 99 de beso que va a ser? ¿Qué va a ser eso? Ha tirado el A. El A parado. Bueno, chaval. 4.66 de momentum. ¡Qué locurón! Claro, tienes que ganar el duelo. No sé si lo sabíais. Se mete un 40% en el momento de tiro. Una burrada. ¡Madre mía! ¡Bua! Desde dentro del área Schneider. Y esto es un asedio, gente. Es un asedio. Pobrecito. ¡Pobrecito! Bueno, ya tendremos partidos en los que perdamos. Bueno, se va a ir. Se va a desconectar, ¿verdad? Se ha desconectado. Vale, pues venga. Vamos a grabar otro. Para que el vídeo no sea muy corto. Vamos a dar la victoria por 4-0. Dios. Venga, vamos a grabar. Llevamos nueve minutillos. Venga, vamos a grabar otro. Y bueno, pues el Roat Tuoro va a ser... Yo creo que va a durar poco. Durar poquito. Bueno, estamos ahí. Nos queda otro partidito más para subir a plata 2. Bueno, Gujo y... China. O sea, puede ser como nosotros una cuenta fresh. Tiene al Panita Mikael. Vamos a ver este rival que nos plantea. Tiene a Müller. Uh, Gentil. Xavi, Boteboer. Mikael, Natu. Y no. Xaviola. Quitando, creo que la de Schmidt. Que está en el lado derecho. Lo demás son muy buenos jugadores. Luego hay que ver el Bon que tiene. Porque el otro parecía que tenía buenos jugadores y... Y el Bon fue un poquito Mega F. Vale, Xaviola. Este equipo va un poquito mejor de Bon. Inter rápida. Pero vamos, con esa Inter... No me la puede quitar. No debería de quitármela. Me ganan afinidad, eso sí es verdad. Vale, sabemos que no tiene farmeadas cosas. Este por lo menos este equipo 20 de Bon a lo mejor sí tiene. Vamos a poner formación de ataque. Vale, doble duelo. Tiene la Inter relámpago. Y el Díaz no tiene nada. Bueno, pues vamos a regatear. Vamos a cargar fútbol extremo. Vamos a pasársela al... Eh... Vamos a pasársela a ver si... Aquí. Al Snyder. Y si puedo, remato. Más que nada para quemar al Gentil. Vale, regateamos sin problema. No quiere gastar de stamina él. Y este balón que va a ir... En principio debería de llegar al... Al Snyder. Lo que quiero es que llegue fuera del área, gente. Porque... Hay panita. Vale. Solo hago doble duelo. Vale, ¿qué tiene? Creo que tiene este Gentil. Tiene el bloqueo elegante. Vale, voy a hacer lo siguiente, gente. Me tiene la entrada. Vamos a pasarle con el paso flameante. Y voy a rematar porque tengo un poquito... Creo que tengo el mismo momentum. No me ha subido el momentum que haya hecho el regate. Vale, voy a tutar desde aquí. Tiene zona segura Müller. Lo que pasa que... Bueno. Es decir, no debería de pararlo. Pero yo que sé. Vamos. Él hace la Inter. Puede tapar la gola Inter. Tapa. Pero se mete en zona segura el Müller. Tengo ventaja de afinidad, eso sí. Y creo que por bonds le ganamos. A ver qué hace Müller. Fegante de acero. A ver... Y la tapa. Y me ha caído el Natu. Pero bueno... ¡Uy! ¡Gol hecho de Natu! Creo. Me gana la afinidad, eso sí. Pero ya no se mete en zona segura. Y otro que se desconecta. Pues nada. Pues gente. Voy a tener que seguir jugando... Más en... En plata. Para que el vídeo sea un poquito... En condiciones. Pensaba que no se iban a ir. Pero se están yendo todos. Bueno. Estamos ya en plata 2. Nos dan la recompensa por ascenso. ¿Qué son? 5 Dream Balls. Venga. Vamos a grabar el último partido de hoy. ¿Vale? Bueno. Tenemos el Tigers... 1.107. Tiene al... Al Fasaki. Ese que quiero tanto en mi cuenta principal. Tiene a Genzov antiguo. Pues en realidad está ahí cayendo gente. Se ha ido. Se ha ido. Pues bueno. Estáis viendo como es el online. Estoy viendo como es el online. Cuando ven que no pueden ganar. Pues... Pues se van. Bueno pues... Vamos a seguir jugando. Tenemos rival. Plata. 4. Cuando digo platín eso... Perdonadme. Tengo Medianzheimer gente. Vale. Este creo que no se va a ir. No debería. Mete de buffo. Vale. Tiene a Genzov. Tiene a Kai. Tiene a Blueno. Tiene a Mikael. Tiene al Natu. Tiene al... Este tiene bastante mejor equipo. ¿Eh gente? Tiene al Gentil en el banquillo. ¿Qué dices? Increíble. Tiene al Gentil en el banquillo gente. Bueno. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uy que lag. Pase y tiro. Pase y tiro. Va a rematar. ¿No? Está claro. Vale. Pues comienza bien nuestro amigo. Comienza muy pero que muy bien. Muy bien. No la podemos parar. Vamos a poner en ataque para ahora yo formar la jugada. Bueno, B-94. ¿Qué dices? Vale. Bien. Calusias. A tope. El santo. El santo. Vale. Balón ahí. Perfecto. Uy, este no quita técnica. Tengo el escudito. Bien, bien, bien. Además tiene la entrada en A. Así que... A ver. Lo ideal, lo ideal sería... Voy a regatear y voy a ver con quien hago luego. Tengo que buscar al Snyder. Tengo que buscar al Snyder. Tengo que buscar al Snyder. Vale. Bien. Bien porque se ha metido... Tiene la Inter también. Uf. Mamá. ¿Cuánto tiene de Inter? 22. A ver. Me la puede quitar, eh. Me la puede quitar. Balón para el Roberto. Si pasa balón para el Roberto, Roberto dentro de la área tiene que... Colgarle el balón al Snyder. Que no esté la K en duelo. Que me la puede quitar. Eso si no me la quita este, claro. Me la quita por un momentum. Bueno, lo obligamos a quemar un poquito al Fasaki. Él tiene al... Vale, balón para la entrada. Voy a hacer... Fútbol extremo para no gastar la estamina. Voy a hacerle un pase al Natu. Voy a hacer un pase al Natu. Que ya vaya bosteadito. Y voy a intentar... Si puedo... Me va a entrar al duelo el Tsubasa seguramente. ¿O no? No. Si soy rápido. Si soy rápido. Te la pongo a la espalda. Pasa, pasa. Bien. Nice, 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 nice. Perfecto. Buena jugada. Buena combinación. Debería de taparla el Genzo. No debería tener ningún tipo de problema. Está full estamina. Full momentum. Y va a activar full extremo seguramente. Porque no se fía. Ah, no. No ha activado full extremo. Tira el Zeta. Y sale volando. ¿Qué dices? Snyder roto. Golito, gente. Snyder. Ah, Snyder. El Kaiser metiendo ahí, marcando ahí. ¿Y se va? No, no se va. Bueno, le damos las gracias. Por alabarnos. Vamos a poner formación en el equilibrio. Juega con el Panita. El Panita va a hacer duelo contra mi Kaiser. Va a tirar el pase. Pero bueno, voy a tirar la entrada por si acaso. Quiero avanzar con el Panita. Y tengo opciones de quitársela. Sí, sí, sí. Tengo opciones, tengo opciones. Uy, 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 uy. Pensaba que se la quitaba con el Snyder. Pero no. Vale, avanza con el Panita. Seguramente ha querido hacer la triple. Porque ¿quién tiene delanteros? Tiene al Natu. Ahí. Vale. Le voy a hacer la entrada. Le voy a hacer la Inter. Y le voy a hacer la entrada. Por si quiere hacer triple regate. Pero va a ir al fútbol extremo en breve. A ver qué va a hacer. ¿Va a rematar? No. Hacer patinaje angelical. Vale. Bien. Vale. Vale, hace triple. Pues el único que le podemos parar es con el Rafael. Sí, realmente. Vamos a hacer el pase. Efectivamente ha hecho el pase. Y le paramos con Rafael. ¡Perfecto! Le ha salido fatal. Le ha salido el tiro por la culata. Vale. Genial. 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 ¡Ay! Es que le he dado el balón. Vale, bien, 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 bien. Tiene la Inter. ¡Oh! No tienes. ¿Qué dices? No tiene. Voy a regatear y voy a rematar con gobetes, gente. ¡Ay! No, no he podido quitar, no he podido pasar. Me queda Shukaltz. Y Shukaltz va a jugar con balón largo para mi Blueeno, que va a despejar el balón rico. Y se va a acabar la primera parte, gente. Vale. La que hace Shukai. Y aquí termina la primera parte. Perdona, que estaba con una llamada. Como veis, tiene buen equipo. Lo que pasa es que a Argentino le entra porque no tiene no azules. Pero fíjate, tiene alpanita. Mira Rafael. Si hubiera metido otro no japo azul, podría haberlo metido perfectamente. Así que de bot no sé cuánto está este equipo, pero más de 20 seguro. Con este señor, este señor, este, este. Estos dos no dan porque no japo. Pero este no da bot. Lo tiene pero no da bot. Uno, dos, tres, cuatro. No. O sea, este lo tiene aquí por el Sky Alpha. Estesidad, estesidad. Tiene buen bot. Bueno, vamos a darle caña. Bueno. Vale. Comenzamos nosotros. Formación de ataque. Vamos a hacerle duelo al gran dios. Al gran dios. Al Kaiser. El Kaiser tiene la entrada. Vamos a hacerle el pase al panita. Y vamos a regatear al Natureza. Vale, no gasta estamina. Vale, perfecto. Solo duelo contra Natu. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a hacerle el regate. Y a ver si me sale rápida la jugada. Para nuestro Natu. Quiero ver, quiero ver. Porque me ha venido al duelo el... De Kael. Quiero ver. Vale, perfecto. Duelo contra este Kaltz. Tiene la entrada del erizo. No debería de quitármela. Vamos a regatearle, gente. Y vamos a meternos dentro. Crítico de plata. Ya empiezan los críticos aleatorios. Vale. Pasamos. Nos acercamos. ¡Ay! No nos deja el maldito Akai. El pase. Está fuera de juego. Ay, ay, ay. 3-0-6. 3-17. Le gana una afinidad. Deberíamos de poder pasar. A ver. Hace el bloqueo. Perfecto. No tengo la chilena con Natu, gente. Lo digo por si alguien me pregunta. No tengo la chilena. Tengo la volea, eso sí. Bueno, le rematamos con Natu. Es verdad que no tenemos fútbol extremo. Nos gana una afinidad al Genzo. Lo normal, lo normal es que lo atape. Lo normal. Lo normal. A ver. No hay crítico tampoco por su parte. Se lanza por el baloncito. Y no. Gol, gol, gol. Golito del Natu. Y nos ponemos 2-0. Y se va, ¿verdad? Vale. Pues nada, gente. Incluso con un equipo como el suyo. Se desconecta. Bueno, pues espero que os hayan gustado los vídeos. Siento que no haya habido un partido que haya durado hasta el final. Da miedo la cuenta secundaria. O eso parece ser. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo y queréis más partidos con la secundaria. Más roa tu oro. Más roa tu platino super star. Hacérmelo saber en la caja de comentarios. Eso que está jugando bien. Que no está fameando. Que está jugando bien. Un juego bonito. Bueno, subimos a plata 3. Así súper rápido. Súper rápido con las desconexiones. Y nada. Nos vemos con más vídeos de Captain Suasa. Un abrazo, gente. Chau. No olvides suscribirte.